Bueno, pues lo que les comentábamos antes, que iba a ser este domingo el gran acto inaugural, digamos, de ese tramo entre Vigo y Acoruña, ya de alta velocidad correspondiente al eje atlántico, pero bueno, se va a posponer unos cuantos días. ¿Qué supone ese antes y ese después en el tráfico y en el trazado ferroviario para Galicia? Lo vamos a hablar esta noche con José Ángel Roca, ingeniero técnico de Obras Públicas. José Ángel, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué supone, se pensan nuestros espectadores, al margen, obviamente, de una notable reducción de tiempos en los viajes, respecto a lo que ya teníamos entre Vigo y Acoruña? ¿Qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado la infraestructura, que pasa a formar parte de una infraestructura moderna, que no la teníamos desde Santiago hasta Vigo, y bueno, se reducen los tiempos de manera notable, pero bueno, es una infraestructura que tenemos que seguir completándola. El eje atlántico tiene que llegar a Ferrol, tiene que llegar a la frontera portuguesa, y bueno, todavía queda bastante por hacer. Y si queda por hacer, todavía en el eje atlántico, ya no digamos en la conexión con la meseta, y por tanto, completar ese sueño Galicia-Madrid en unas horas decentes, que no sean las actuales. ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentran a la hora de completar ese trazado? Obviamente técnicos, por la Orografía Especial de Galicia, siempre es más o menos la, entre comillas, excusa que pone el Gobierno para dilatar tanto los plazos, pero hay algo más, supongo, que dificultades técnicas. Bueno, las dificultades técnicas son importantes, pero no son insalvables. Túneles se han hecho en todas las líneas de alta velocidad, quizás no una sucesión tan importante de túneles. Pero bueno, la principal dificultad en este momento es la inversión económica o presupuestaria, que supongo que no da para todas las líneas de alta velocidad que se quieren inaugurar en este momento. Y justo en este momento, este año, llegarán líneas de alta velocidad a varias ciudades españolas, y posiblemente parte de ese presupuesto que se necesita se está desviando de la obra de Galicia para otro tipo de obra. O sea que cuando Galicia denuncia de alguna manera que se siente la hermana pobre en ese sentido, o que todo va para el AVE de Cataluña, tampoco estamos exagerando, hay algo real. Bueno, en Galicia históricamente ha sido maltratada, digamos, en lo que es inversión en infraestructuras, y en ferrocarril todavía más. En este momento, pues, se va a llegar a varias zonas de España, ya cuentan con AVE, y ahora va a llegar a Zamora, a Burgos, a Palencia y otras ciudades. Y nosotros, de momento, pues, nuestras obras están en marcha, también va a llegar a Vigo, pero la conexión con la meseta sigue pendiente y en este momento las obras están paralizadas. Y para que se haga una idea, la gente, José Ángel, un poco por encima, porque no somos grandes expertos, pero tú como ingeniero lo conoces, ¿cuáles son los principales escollos técnicos que tiene que salvar una obra para seguir adelante, por ejemplo, en esos puntos de Orense donde la cosa está más estancada? Bueno, en la zona de Orense todavía no hay obras. De momento... En el paso previo, digamos. En el paso previo es finalizar los proyectos, adjudicar las obras, comenzar las obras, y obras de esta complejidad van a tardar un mínimo de cuatro o cinco años en finalizarse, si todo va bien, si hay presupuesto suficiente y si no hay problemas técnicos en las obras. Otras dificultades, pues, no tendrían por qué existir. Hablamos de dinero, de falta de dinero en esta época, un problema coyuntural, decimos, porque no siempre lo hubo y suponemos que tampoco existirá siempre, pero también se echa en falta una mayor planificación de obra. Un mal que no sé si es muy típico español... Bueno, el eje atlántico es el mejor ejemplo de falta de planificación en líneas de alta velocidad de España. Se tardó, pues, exactamente no tengo... Bueno, se empezó a construir la primera piedra, la colocaron en el 2002 Fraga, Aznar, diversos políticos, y bueno, en el 2009 se inauguró una parte sin electrificación, en el 2011, con la llegada de Lorense a Santiago, se inauguró con electrificación, y en el 2015 vamos a inaugurar otro trozo más. Todo esto es porque no existe una planificación conjunta del eje atlántico como un eje, con lo cual, pues, vamos inaugurando la línea a trozos. Claro, o sea, aquí cada uno va por su lado, por así decirlo. En parte, es un problema que viene histórico, viene de atrás, porque, por ejemplo, la línea convencional no es una línea tampoco entera, un eje atlántico del norte a sur, sino que lo forman varias líneas diferentes. Por ejemplo, la línea que llega a Coruña, pasando por Santiago, es la línea Zamora-La Coruña. El kilometraje empieza en Zamora. La línea que llega a Vigo y a Pontevedra, bueno, y a Redondela, no es tampoco parte del eje atlántico, sino que es la línea que viene de Monforte y de Lorense. Con lo cual, son líneas que se fueron construyendo por diferentes motivos, estratégicos, económicos, por empresas que existían en esas zonas, y, bueno, pues hoy en día también la planificación tampoco se ha tenido en cuenta de hacer un eje completo. Precisamente, te decía antes que falta todavía llegar hacia el norte, hacia Ferrol o hacia Portugal, en el sur. Claro, decíamos mal endémico porque la gente siempre suele asociar, y en un ámbito más doméstico, pues cuando uno tiene una obra delante de su casa, le abren la acera una semana porque hay que pasar las tuberías del gas y a la semana siguiente, que ya está cerrada, se vuelve a abrir, pues para la red telefónica, por ejemplo. Pues viene a ser, para que la gente lo entienda, algo así. Sí, pues algo parecido, y de momento en el eje atlántico quizás nos pueda suceder algo como lo que estás diciendo, porque el día que llegue la alta velocidad a Santiago, es decir, se finalicen las obras de conexión con la meseta. Desde Madrid, para entenderlo. Sí, desde Madrid. En principio, la alta velocidad va a llegar a Santiago, pero lo lógico es que los aves lleguen a Coruña y a Vigo. Claro. Con lo cual, esta línea que hoy inauguramos, vamos a tener que modificarla, porque los aves circulan en ancho internacional. Y la línea que se va a inaugurar en ancho ibérico o el convencional de toda la vida en España. Claro, para que nos quede claro, José Ángel, el tren que se va a inaugurar dentro de unos días entre a Coruña y Vigo, es alta velocidad, pero no es aves. Hay que hacer esa pequeña distinción. AVE es un servicio, un tipo de servicio que ofrece Renfe. Son servicios de más de 250 kilómetros por hora y los trenes que van a circular por el eje atlántico, ninguno de ellos supera los 250 por hora, porque no existe en Europa ni en España ningún tren en ancho ibérico que alcance esas velocidades. Con lo cual, cuando lleguen los aves de verdad, habrá que modificar el ancho de las vías. Y eso es en plan, lo vamos dejando hasta que llegue la fecha, que puede ser 2018 o más adelante. El Ministerio de Fomento no ha puesto sobre la mesa la solución. Y es un tema grave para la Galicia, porque para empezar, los puertos gallegos están conectados al eje atlántico y las mercancías circulan en ancho ibérico. Claro, o sea que para los puertos sería vital... Necesitamos una solución para saber cómo van a circular las mercancías y los regionales y los trenes de toda la vida, y cómo va a circular el AVE, cómo va a llegar hasta Coruña y hasta Vigo. Y José Ángel, hablamos por ejemplo de la alta velocidad, del ancho real de la vía, y de hitos desde el punto de vista de la ingeniería, tú que te dedicas a ello y que se ha resaltado mucho ese viaducto sobre el puente de Luya, su paso por Catoira, que dicen que es un puente de récord porque es el construido en metal más largo de Europa. ¿Qué dificultades tiene construir un puente de esa longitud? Realmente no es el más largo de Europa, es dentro de su tipología, que es una celosía metálica, es el que tiene mayor luz para ferrocarriles, es decir, la luz se le llama al espacio, al vano, entre las dos pilas, la mayor longitud, este tiene 240, y en su tipología es la mayor del mundo, si no me equivoco. Es un viaducto singular, en un entorno singular, y supongo que se hizo un concurso de ideas para respetar el paisaje, el medio ambiente, las cimentaciones también son especiales, y bueno, es un viaducto singular. Y supongo que con un mayor coste, ¿qué habrá hecho de otra manera? En este momento no se sabe si ha habido sobrecoste o no, porque no podemos tener acceso a esos datos, lo que sí sabemos es que se ha tardado más del doble del tiempo previsto para su construcción. Caray, para salvar precisamente todas esas dificultades. La mayor dificultad en este momento fue la económica. José Ángel, hablamos de ese momento histórico, de ese eje atlántico de alta velocidad, ¿cuáles dirías que son en el pasado los momentos más importantes que ha vivido Galicia desde el punto de vista del tráfico ferroviario y sobre todo del trazado, de las comunicaciones? Bueno, quizás... Si es que ha habido alguno reseñable, aparte de este. Sí, sí, ha habido muchos. La historia del ferrocarril en Galicia, la verdad que daría para unos cuantos libros, pero quizás a mí me gusta mucho la historia del ferrocarril del sur o la línea Zamora-Orense-La Coruña, que es una línea espectacular desde el punto de vista de un ingeniero y sobre todo pensando que se terminó hace 50 años, tiene 182 túneles, trabajaron 15.000 personas y uno de los túneles, por ejemplo, que es el Padornelo, es un túnel de más de 6 kilómetros, se tardó casi 30 años en construirlo, con lo cual te puedes encontrar grandes historias y es un tema apasionante, bueno, para los que nos gusta este tipo de... Bueno, y hablando de duración de obras, que aún comentábamos antes, lo que duró en completarse el proceso de construcción del FEBE, de las cercanías, si no me equivoco, entre Gijón y... Sí, el FEBE sale de Gijón, bueno, o de Ferrol, Sí, Ferrol-Gijón. Sí, en estas dos ciudades, en principio se hizo, se planificó, pues porque tanto Ferrol como Trubia, en Asturias, tenían astilleros militares y arsenales, más bien, y había que unirlos mediante ferrocarril, y bueno, es una línea que tardó en construirse 92 años, desde que comenzaron las obras... ¿Comenzaron las obras en el siglo XIX? Sí, sí, sí. ¿Y terminaron pues hace poquito, como quien dice? Terminaron en 1972. En 1972, y volviendo al pasado, José Ángel, ¿cuál fue la primera línea que pisó, digamos, raíles gallegos? Bueno, la primera línea de Galicia fue la Carril Cornes, cerca entre Santiago y Villagracía, más o menos, que es de 1873, 25 años después de la primera española, pues Barcelona mataron. Claro, llegamos dos décadas de su país. Siempre llegamos un poquito tarde, siempre. Y Monforte también es un punto neurálgico a nivel de conexiones ferroviarias gallegas importante. Sí, la línea que llegaba a Monforte desde Ponferrada fue la primera línea que nos unió, digamos, a Galicia con el resto de la meseta, con lo cual se creó un Monforte, un pequeño nudo ferroviario importante. De hecho, conserva un museo del ferrocarril muy interesante, con piezas históricas dignas de ver. José Ángel, y hablando de futuro, ¿qué le espera al tráfico ferroviario? ¿Está llamado a ser el principal adversario del avión? ¿O ya lo está haciendo? ¿Ya le está plantando cara? Bueno, en donde están las líneas ya construidas, en Barcelona, o la línea de Barcelona, por ejemplo, desde la inauguración del AVE, se cambió completamente el panorama del tráfico de pasajeros entre las dos ciudades, y si antes era un 80% de pasajeros en avión y un 20% en ferrocarril, en este momento es justo lo contrario. Vamos a pensar que la influencia en Galicia va a ser similar, de alguna manera, porque está siéndolo en casi todas las líneas de España. Bueno, pasamos algo así como una travesía del desierto, casi medio siglo sin invertir realmente en tren. También hace poco nos hemos dado cuenta de que es importante, de que lo teníamos ahí, que hay que aprovechar esas infraestructuras y modernizarlas. Para aquella gente que todavía tiene dudas de si compensa o no compensa invertir en el AVE, si es un gasto innecesario, ¿tú qué les dirías? Bueno, yo la verdad que suelo decir siempre lo mismo, que esta crítica, esa crítica que se hace, se hace en este momento, nadie se acordaba hace 10 años de que el AVE era caro, pero tampoco nunca nadie le ha exigido a la construcción de, por ejemplo, de autopistas o de carreteras, lo mismo que se exige a la hora de construir una línea de alta velocidad. Es cierto que es una línea cara, pero yo creo que no podemos seguir construyendo autovías a todos los sitios, dependiendo del transporte por carretera, la contaminación, hay muchas variables que hay que atender. Y también el aspecto social es muy importante. Claro, de vertebración, de territorio y demás. Bueno, pues larga vida al tren, podríamos decir, José Ángel, y que ojalá prontito, ya dentro de unos días, podamos completar ese viaje entre Vigo y Acoruña en 77 minutos, y entre Vigo y Santiago un 44, que dice que va a ser, nada, un paseo. José Ángel Roca, ingeniero técnico de obras públicas, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Se quedan como cada viernes con la otra vía, Antía Díaz y todo su equipo. No se lo pierdan. Hasta lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!